¡Hola gente! ¿Cómo andan? Arrancamos un nuevo video en el canal, estoy poniendo con esto que está re pesado. Hoy lo que vamos a ver en el video son estos productos que me mandó la fábrica del yablón para que yo pruebe. Así que bueno, podríamos decir que este video se puede llegar a ser como el primer canje del canal. Así que bueno, primero ante todo, gracias a la fábrica del yablón vamos a ver lo que me mandó. Obviamente hay yablones y un par de cositas más. Y igual yo no sé, yo sé que yablones sí hay porque se llama la fábrica del yablón, pero nada, agradecido a la fábrica del yablón que me mandó de esto para que yo pruebe. Y obviamente a ustedes que gracias al apoyo que le da el canal se van acercando marcas y está buenísimo porque después de tantos años que alguien se acerque acá al canal y me mande estos productos de regalo, la mejor. Así que bueno, arrancamos. Bueno gente, voy a arrancar a abrir la caja pero les explico porque siempre que he hecho un unboxing así lo voy abriendo y se lo voy mostrando. Pero en este caso como son yablones y vamos a estar con el cúter, ya saben que hay que tener una banda de cuidado para desembalar. Porque yo he visto varios videos de gente que ha mostrado cuando desembala los yablones y no presta atención y los termina tajeando. Así que lo que voy a hacer es eso, es en cámara rápida, lo voy a abrir tranquilo, pero bueno, para que sea lo más real posible lo voy a grabar pero en cámara rápida sin ponerme a hablar ni nada, prestando atención para no mandarme ninguna cagada. Así que bueno, les muestro como viene embalado, vienen con esta cinta que vieron que yo corté con el cartón y obviamente vienen con cartón así entre medio protegido para que vean como embalan y trasladan los yablones. La gente de la fábrica yablón, Ricardo y Sofía. Yo compré cuatro yablones que los tenemos acá, después todo lo otro que van a ver son cosas que me mandaron de regalo para que pruebe. Estos yablones de 64 hilos, la otra vez el 28 de abril fue mi cumpleaños y yo siempre cuando me regalan la plata a mis familiares lo que yo me auto regalo casi siempre son yablones. Se juntó un par de mangos más y bueno, me comuniqué con la gente de la fábrica yablón y le dije bueno, que quería comprar unos yablones y ahí justo Ricardo me dijo que quería hablar conmigo, que me quería mandar algunos productos para que yo pruebe y haga un par de videitos y los muestre. Así que nada, yo a la fábrica yablón le compro los yablones hace una bocha, después les voy a mostrar los que tengo para que vean la durabilidad y todo lo que tienen porque son yablones de hierro. Ahí seguro les va a aparecer un posteo de la primera compra que hice de yablones grandes que fue a ellos en el año que lo hice y les voy a mostrar cómo están los yablones ahora de esa época. Así ven también obviamente el desgaste que sufren, pero como todo producto, pero para que lo vean que son una buena opción las fábricas yablón. Por eso yo, como me mandaron eso de regalos, yo siempre les compro cuando hago una compra grande a ellos. Así que bueno, tenemos estos 4 yablones de 64 hilos. No, vamos a apoyarlo bien. Son de 40 por 50. Como verán acá, son de hierro. Ahora después les voy a hacer un paneo más de cerca, pero así vienen los yablones. Y bueno gente, ahora sí, vamos con los yablones que me mandaron de regalo. Vamos con este primero también de 40 por 50 de 90 hilos. Fíjense, ahí lo van a ver. 90 hilos de 40 por 50. Así vienen, obviamente que después de estos yablones hay que desengrasarlos, no vamos a usarlos así. Voy a hacer un par de reels en mi Instagram mostrando cómo yo le saco la grasa a los yablones. Así que si quieren ir a verlos ahí. Y vamos con el otro. También de 90 hilos. De 40 por 50 también, de 90 hilos. Así que bueno, ya tenemos dos yablones que me mandaron. Uh, vamos acá a ver. Y ahora esto sí que no sabía lo que era. Así que bueno, voy a hacer solo cámara y vamos a ir viéndolo. Bueno gente, vamos acá con estos pequeños regalitos que también me dijo Ricardo. Que ellos también fabrican. Yo pensaba que solamente fabricaban yablones. Así que por eso me mandó estos productos para que yo los dé y los pruebe. Y para que sepan que también tienen estos productos en la fábrica del yablón. Así que bueno, acá podemos ya ver una manigueta. Vamos a ver ahí. Pasito. Bueno gente, vamos acá con las maniguetitas. Que son una de las cosas que también fabrican ahí en la fábrica del yablón. Que bueno, yo realmente no lo sabía. Así que buenísimo que me mandó esto para probarlo. Y otra para saber que estas maniguetas son maniguetas biseladas en punta. Como verán ahí. Como les digo yo, obviamente después cada uno le dice cómo quiere. Pero fíjense que tienen ahí. No son maniguetas rectas ni en punta redonda. Biseladas en punta. Se las muestro ahí para que ustedes vean y sepan a lo que me refiero. Y según como le digan ustedes. Así que tenemos esta de 15 centímetros y esta de 20. Así como nos vamos. La verdad que tiene buen agarre. Fíjense. Son súper livianas. Eso también está buenísimo. La verdad que me vino justo al pelo. Porque yo tengo muy pocas maniguetas chiquitas. Y justo el otro día tenía que estampar una remera a dos colores. Un loguito chiquito. Y al tener una sola tuve que estampar con la manigueta grande. Y es re incómoda. Así que bueno, me vinieron joya estas dos maniguetitas. Acá tenemos dos bloquetitos que me mandaron. Acá le puse uno de los míos para que vean la comparación. El tema del tamaño. Que me van a venir bien para poder estampar en la mesa de tela. Que quiero empezar a estampar por metro. Así que bueno, acá fíjense los bloquetitos como son. Viene con este tornillo para ajustar y desajustarlos. Y obviamente esto para ubicarlo como en el riel. Ese que tiene la mesa lineal como verán allá. Y para poder moverlo de un lado a otro. Así que bueno, acá tenemos dos bloquetitos. Vamos con el emulsionador gente. O cubeta o como le digan ustedes. Fíjense. Es de 35 centímetros. Y la verdad que este me viene joya. El emulsionador. Que vieron que yo estoy con el tema de las hojas super A3. Acá fíjense. Se ve que está impreso 3D el plastiquito de acá al costado. Otro como sacan los plastiquitos estos. Sale súper fácil como verán ahí. Y ahí los verán. Fíjense, están impresos en 3D como yo les decía anteriormente. Así que bueno. Y que sé que se encastran súper fácil. Eso también es una de las cosas a la hora de trabajar. Que estas cosas sean cómodas. Porque es mucho más fácil todo. Así que bueno. Ahí tenemos la cubeta. Y bueno gente. Acá vamos con los tornillitos de registro. Como verán. Me mandaron. Así que bueno. Esto lo voy a tener que probar. Porque yo nunca hice el registro con tornillos. Así que vamos a experimentar esto. A la hora de estampar tela. Porque ustedes ya saben que yo en la mesa lineal. No registro con los tornillos. Pero me va a venir como ya les decía. Joya para estampar tela. Porque ahí si no voy a poder utilizar mi sistema de registro. Que es solamente con bloquete apoyando el yablón. Hay un video acá en el canal por si lo quieren ver. Así que también me vinieron joya estos tornillitos. Y bueno gente. Lo último les muestro acá. Yablones que yo tengo desde el 2018. De la gente de la fábrica yablona. Ahí habrán visto el posteo. Obviamente que el sellito de los yablones se borraron todos. Pero para que crean que son de ahí. Son 7 yablones. Después cuento el logo en la foto. Acá tenemos 7. Y en la foto tenemos 7. Son de 47 hilos. Fíjense que son del 2018. Creo que son contando. Son del 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 5 años. Y los yablones. Fíjense que yo sigo utilizando este diseño de Skeletor. Hace poco lo volví a hacer en mi marca Bad Habit. Así que fíjense. O sea el tema de esto. Son cagadas mías. Que lo rajé. Todos los yablones van a ver que son cosas. Fíjense que se las provoqué yo. Pero la tensión se conserva súper bien. Fíjense este que lo remendé la otra vez. Esto también por utilizar el tema del emulsionador muy a los costados. A veces podés llegar a rajar la seda acá. Porque no es conveniente estar haciendo presión. Y que corra muy por el costado. Por eso les decía que me viene joya ese emulsionador. Tengo la palabra cubeta en mi cabeza. No sé por qué. Fíjense esta de Mars Attacks. Lo sigo utilizando. Ahí. Pero son todas cosas que lo rompí yo. Y algunos lo he quemado con la pistola. Pero la tensión fíjense. Se mantiene. Y los yabrones están bien conservados. Salvo uno que se lo voy a mostrar. Pero después el resto de lo que es la estructura. Obviamente un poquito de óxido tienen porque son de hierro. Pero lo que yo les quería mostrar. Que cuidándolos. Los yabrones duran una bocha. Son cinco años. Y fíjense. Tienen limpieza con Cauti Plus y Disolgel. Que son borradores de fantasmas. Y se la bancan. Así que nada. Yo como ustedes saben. Yo les muestro todo. Lo único que tienen son esas cosas que son esos tiros o agujeros de año. Que uno se manda a la cagada. Y lo único que tiene es este malo. Que por ahí. Acá se desgastó bastante. El tema del hierro. Pero el resto fíjense. Se le va a mostrar de siete. Que uno solo tenga ese desgaste ahí. Que yo como no utilizo los tornillos no me molesta. Pero bueno. Si utilizan los tornillos sí. Le puede llegar a ser una dificultad. Pero no. La verdad que después el resto de los yabrones se conservan bien. Así que bueno gente. Hasta acá llegó el video de hoy. Bueno. Muchas gracias a la gente de la fábrica yabrón. Que mandó estas cosas de regalo. Estos productos para que yo pruebe. Obviamente también gracias a ustedes. Que si no apoyaran el canal. O en mi Instagram o en mi TikTok. La verdad que eso también se debe al apoyo de ustedes. Que se acerquen marcas. A aportar cosas al canal. Porque obviamente que eso después es contenido. Y para poder mostrarles un producto. Después como ya saben. Cada uno hace lo que quiere. Y compra donde quiere. Y yo les muestro. Donde compro yo. Y les mostré las cosas buenas. Y por ahí el desgaste que subieron los productos. Pero nada. Como ya les decía. Cuando estábamos en los yabrones. Yo esos yabrones se los iba a comprar. Igual a la fábrica de yabrón. Porque tengo eso de hace años. Así que nada. Espero que les haya gustado el video. Y les haya servido. Nos vemos.